Hola, en este video te voy a enseñar a solucionar los errores de la tienda Microsoft Store en Windows 10. Si quieres saber como se hace, continúa viendo este video. Bien, para solucionar los errores de la tienda de Windows Microsoft Store, hay que ir a la barra de búsqueda o la barra de Cortana. Y aquí hay que escribir con mayúsculas WS Reset. Bien, aquí nos va a aparecer esta aplicación con el icono de la Windows Store, así que vamos a dar clic derecho sobre él y ejecutar como administrador. Vamos a conceder los permisos y como verás se está limpiando el caché de la aplicación. Bien, ya se va a poder abrir normalmente la tienda de Windows Store, se va a cerrar automáticamente el ejecutador de comandos y ya tendrás tu tienda Microsoft Store 100% utilizable, por así decirlo, ¿no? Este error se debe debido a que la tienda almacena mucho caché por las imágenes y al querer abrirlas como que se sobrecarga y pues a eso se debe el error, ¿no? Bien, pues este sería el tutorial de hoy. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Nos vemos en la próxima. Si este video te gustó o te fue de ayuda, te pido que dejes un like y compartas este video con todos tus amigos. No olvides suscribirte. Gracias por ser parte de este canal. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.